...por un lado lo que pasó al otro lado y la otra cara de la moneda muchas veces uno no sabe. Voy directo al grano. La Prefectura General Naval como institución castrense, tenemos la facultad legal por leyes de la República. Prefectura General Naval tiene un departamento que se llama Policía Fluvial que hace la patrulla fluvial, policiamiento fluvial en todas las aguas de la República. Aguas jurisdiccionales exclusivas y aguas jurisdiccionales compartidas. En este caso estamos en aguas jurisdiccionales paraguaya compartida con Argentina. Nuestra gente de la Prefectura estaba haciendo su patrulla de rutina el día domingo a la tarde y en ese proceso de patrullaje divisan o visualizan una embarcación, se dirigen hacia la misma porque es una embarcación desconocida que no ha pedido permiso, no tiene las documentaciones, el rol, etc. Y esta embarcación corre, fuga, acelera la velocidad. Nuestra embarcación la alcanza, se detiene la embarcación, se identifica nuestra gente, le manifiesta que somos autoridad fluvial, Prefectura Naval Paraguaya. En consecuencia, vamos a proceder a verificar, por favor, sus documentaciones. La ley nos otorga facultad y atribución para subir a bordo de la otra embarcación y verificar in situ las documentaciones tanto de las personas que están a bordo, o sea, de los tripulantes y de la propia embarcación, como así también inspeccionar el interior de la embarcación por si haya alguna sustancia prohibida. Sube nuestro personal, que es la autoridad competente en Aguas Paraguayas, haciendo su trabajo que se ajusta a la ley, el conductor argentino que estaba sentado en el volante, de manera repentina acelera su embarcación sin previo aviso, que es una falta de respeto a la autoridad, una resistencia a la autoridad, que es un delito de nuestro código penal, un desacato, y asume una, toma una velocidad dirigiéndose directamente a la costa argentina. En un rato llega porque la costa argentina está a 50 metros de la, otra voz, perdón, el canal de navegación está a 50 metros de la costa argentina. Y esta embarcación, y por esa osadilla, o no sé por qué razón, el ciudadano argentino, en vez de respetar y permitir cooperar el control, que todo hubiera sido diferente, se dirige raudamente hacia la costa argentina, llevando a nuestro personal a bordo. Y por supuesto que nuestra gente, que estaba en la otra embarcación, en la otra partida, no se queda con los brazos cruzados, y lo único que, la primera reacción fue, vamos a recuperar a nuestra gente. Y lo siguió. Hasta llegar a la costa, intercambian algunas conversaciones, requiriéndole por qué ha hecho eso, por qué corrió, por qué se fugó, no debería haber hecho eso. Es una conducta totalmente antijurídica. Por lo tanto, sin más palabras y de manera pacífica, no se utilizó la fuerza para nada. Pidió que el personal nuestro se embarque de vuelta a la embarcación paraguaya, se embarcó y retornamos inmediatamente. Con lo cual, concluimos, señora, en ningún momento nuestro personal tuvo la intención deliberada, de cruzar, de violentar la soberanía. Nosotros conocemos perfectamente el respeto absoluto, la soberanía de un Estado extranjero. Pero acá el propio subagano argentino, el que se hizo, no quiero decir el atributo, ustedes se van a imaginar, una falta total de respeto, conduce y lleva, tampoco podemos decir secuestro ni rapto, pero es una actitud y una conducta lamentable que no se ajusta a ninguna persona en sus cabales, porque lleva a nuestra gente haciendo su trabajo y tuvimos que pasar momentáneamente de manera involuntaria, por decir así, porque sería una cobardía nuestra abandonar a nuestra gente el poder de tres civiles argentinos que están en flagrancia contra las leyes paraguayas. Por lo tanto, fuimos a recuperar, salimos inmediatamente, básicamente esto fue lo que pasó, no es una agresión intencionada de la soberanía, pero hubo una necesidad del procedimiento de que nuestro agente no podemos abandonarla. Si pasara eso con un gendarme o prefecturano argentino, unos pescadores, le traen al lado paraguayo, usted se imagina que ellos se van a quedar al otro lado. Bueno, entonces, señora, básicamente la responsabilidad, todo empezó por culpa de estos ciudadanos, que lamentablemente la otra campana no dice eso. Acá habría que analizar la conducta de los ciudadanos argentinos que no se adecuaron a la legislación, porque no permitieron, no cooperaron el control tranquilo y se les hubiese invitado a que pasen al lado argentino, porque no está permitido, sino tienen las documentaciones, el permiso, y no han cumplido con los protocolos vigentes. Jorge Servín, buen día. Jorge, gracias por atendernos. Queríamos conocer un poco lo que se está diciendo al otro lado del río. Gracias por hablarnos, Jorge. Hola, Madre, buen día. ¿Cómo están? Buen día a toda la mesa. Y sí, la verdad que en este lado de la provincia tuvimos una situación bastante complicada, porque el gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Valdés, convocó a una conferencia de prensa, conjuntamente con los legisladores, tanto provinciales como nacionales, que estuvieron el pasado lunes, en horas de la tarde, exponiendo esta situación, que sucede, según dijo, dio a entender el gobernador Gustavo Valdés, y tú sangueño, como dice Federico Arias, porque es de la misma zona, y tiene bastante conocimiento de estas situaciones, que ocurren muy a menudo en toda la costa, que tiene que ver el departamento de Nienbucú, con la zona de corrientes. A lo largo del río Paraná. Y esta situación se genera generalmente porque la isla Apipé Grande y Apipé Chico son islas que pertenecen a la República Argentina y las aguas son de territorio paraguayo. Y esto ha sucedido no hace menos de seis meses, donde también pescadores argentinos estaban en un torneo de pesca y llegó la prefectura paraguaya exigiéndole y secuestrando los elementos de pesca porque estaban pescando en aguas paraguayas. Es decir, esta situación es muy común, pero ahora se plantea porque se ha hecho un informe a Cancillería y además hoy se reúnen los gobernadores del Norte Grande y también ahí el gobernador Valdez está llevando este planteamiento por la situación que vive toda la zona justamente por esta cuestión de la pesca y embarcada, por decirlo de alguna manera. ¿Qué problema? Y dirías, Jorge, que podrían estar habiendo abusos de ambos lados porque estamos recibiendo un montón de reportes de gente que suele pescar en la zona y hablan también de abusos de la gente de la prefectura, por llamarlo así, del lado argentino, de abusos, de intimidaciones. Dirías que esta es una constante y que esto ahora ha detonado la situación? Sí, esto es una situación muy constante. Recordemos, vamos a hacer un poco de historia, quizás esté un poco errado en el tiempo, pero en el año 1875 aproximadamente hay un tratado entre ambas naciones para compartir el agua y la isla justamente y esto desde antaño. Por eso digo, quizás esté errado en el tiempo, pero más o menos en el año 1880-1875 hay un tratado para usufructo de las aguas compartidas en ambos países. Pero siempre hay que acá no hay linte, no hay una boya, no hay una buena división y empiezan estas idas y vueltas tanto del lado argentino como del lado paraguayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!